Amigas y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Se me fue por un momento, comadres Agárrense las pelucas viejas, porque ¡Hermanas! Vamos a hablar de Love Alarm Yo no había visto este drama y quedé pendeja ¿Qué? ¡Pendeja, Shook, loca! Se me fue la peluca ¡Hermanas! ¡Qué drama me estaba yo perdiendo! Y es que Love Alarm era de esos dramas Que tenía yo ahí en mi lista de dramas por ver Pero la verdad es que no me llamaba mucho la atención de ver Como de que la historia no terminaba de hacer match conmigo Como que yo decía, miren, eso es para gente adolescente Una ya está grande, una ya está vieja Entonces por eso no quería ver este drama Y porque además también Netflix había metido su cuchara Para producir este drama Entonces dije, mmm Pero el día de ayer, comadres Me puse a ver la Love Alarm Y estúpida quedé Los dos protagonistas están de que guapísimos Mi comadre Kim Soo-hyun agarrándose la peluca con todo Beso por acá, abrazo por allá Trancasos por acá, pelucas volaron Yo dije, ¡Cristo Rey! ¿Qué tipo de drama es este? Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito Acerca de mis primeras impresiones De los dos primeros capítulos de Love Alarm Vamos a hablar acerca de los logros Y de todo lo que significó este drama Allá en Corea del Sur durante 2019 Vamos a hablar acerca de la segunda temporada Porque ya anunció la Netflix Que va a haber continuación de esta historia Así que si ustedes se quieren enterar de todo esto Quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Comadre, si no sean culeras Si les sale algún anuncio En este video no lo quiten Porque de ahí sale para que yo les pueda Seguir grabando más videos con la chisme coreano Pues básicamente Love Alarm Es un drama que produjo Netflix Durante el año 2019 Junto al estudio Dragón Este estudio que últimamente Se ha hecho muy popular Porque la mayoría de sus dramas Ha gozado de muy buena popularidad Y además de eso Los ha vendido a plataformas Como la Netflix La historia de este drama Está basado en un webtoon Con el mismo nombre Love Alarm Que se publicó allá en Corea del Sur De hecho Pues el final Y todo el desarrollo De esta historia Es conocido por el público Porque pues el webtoon Salió muchísimo antes que el drama Durante 2017 La Netflix Cuando vio que los doramaníacos Eran un mercado Al cual le podía sacar dinerito Que era un mercado Bastante grande Dijo la vieja Ay por qué no Yo puedo producir un drama Totalmente original de Netflix Y durante 2017 El equipo de Netflix Junto con productores Y televisoras Y agencias de allá De Corea del Sur Se encargaron de Traer una historia Para que se estrenara Principalmente dentro De la plataforma de Netflix Así es como durante 2018 La Netflix Anuncia que ya tenía Su primer producción coreana Para su plataforma Y que se iba a estrenar Durante mediados de 2018 Después la Netflix Nos hizo la gatada Y dijo ¿Saben qué? La Love Alarm Se va a transmitir Hasta 2019 Hay retrasos Comadres fanáticas De los coreanos Así que Pues apechuguen un ratito A mediados de 2019 Por allá del mes de agosto El día 22 de agosto Netflix Estrena La Love Alarm Su primer episodio En total La primera temporada De Love Alarm Tiene 8 episodios Pero miren comadres Esos 8 episodios Bastaron para volarle La peluca A toda Corea del Sur Porque mis comadres coreanas Se les fue el calzón Hasta abajo Porque hermanas El drama Es que Hermanas El drama está buenísimo Ahorita les voy a hablar Acerca de lo que opino del drama Resulta que la historia De Love Alarm Se centra En Kim Jojo Que es el único nombre Que hasta ahorita Me ha aprendido Pero está la Kim Jojo Y luego está Otro hombre muy guapo Y luego está Otro hombre muy guapo Y se hace El triángulo amoroso Amor de tres Como dice mi comadre Aroma Amor de tres Es una mala relación Pues resulta Que todo va a girar En torno a una aplicación Ya ven que ahorita Estamos en la generación De la tecnología En la generación De lo virtual Entonces Una persona en Corea del Sur Crea una aplicación Llamada Love Alarm Que te va a avisar Bueno Que tú la descargas Es como tu Tinder Pero más listos Esa cosa Se sincroniza con tu corazón Tú bajas la aplicación Y resulta Que esta aplicación Te va a decir Si hay una persona Cerca de ti En un radio De 10 metros Que este de que Enamoradísima de ti Si hay una persona Que esta enamorada De ti En menos de 10 metros La chingada aplicación Te avisa De que Te tintonea Y tú ya Ahí conoces De que hay un admirador Secreto Y luego Si a ti te gusta Esa otra persona También le va a sonar De que su Love Alarm Y entonces pues ya Comadres De que se enamoran Obviamente la aplicación No te revela Ni quien es la persona Ni datos específicos Nada más te dice Que hay una persona O dos O tres O cuatro O diez Que están de que Enamoradas de ti Y que Ajá Es tu Love Alarm Pues resulta que Mi comadre Kim Jojo Ella pues es pobre Mi comadre es pobre Porque se le fallecieron Sus padres Su abuelita Esta de que en el hospital O algo así Apenas voy dos capítulos Entonces Les estoy platicando Más o menos Detalles generales Que he leído Resulta que Entre los dos protagonistas Que les voy a poner Aquí en la pantalla Porque todavía no me sé Sus nombres Pero uno de ellos Hermanas Yo ya le eché el ojo Yo ya dije Comadre Vente para mi lista De crushes Porque Hermana Te voy a hacer el amarre Te voy a mandar No sé La brujería Para que te enamores de mí Uno de ellos Es de que Multimillonario Ya saben La típica historia De la persona rica Que no lo quieren sus padres Y luego que es idol Porque es modelo Y es súper popular El más guapo Y luego del otro lado Está otro Que él Pues trabaja No trabaja Su mamá Trabaja para la casa Del que es rico Y entonces son mejores amigos Pero Pues ajá Como que los dos Se terminan enamorando Aparentemente De la Kim Jojo Resulta que Los productores de Netflix Cuando lanzan Esta primera temporada Que fue un rotundo éxito A comadres Porque resulta Que esta primera temporada Tiene ocho capítulos Nada más Por eso fue de que bombazo De hecho Love Alarm Durante 2019 Se colocó como el drama Más popular Más visto Que mayores ganancias Generó en Corea del Sur Y para la plataforma De Netflix También este drama Se transmitió A través de TVN Porque lo hicieron Entre Netflix Estudio Dragón Y se lo vendieron a TVN Le vendieron los derechos De transmisión Esta Es la primera vez Que sucede algo como esto Es la primera producción Totalmente de Netflix Y la verdad es que Si se nota mucho La mano de Netflix Dentro de la producción Porque tienen cosas Muy diferentes A lo que estamos acostumbrados A ver en los dramas coreanos Después de que fue Un rotundo éxito De que rompió madres Allá en Corea del Sur Y de que el drama Estaba siendo Tequetendencia Pues Netflix Anunció que iba a tener La segunda temporada De Love Alarm Que iba a seguir contando La historia del webtoon En conclusión Podríamos decir Que es un drama Regular de Corea del Sur Con 16 capítulos Porque si Está dividido En dos temporadas Pero la primera temporada Tiene ocho Y seguramente La segunda temporada Va a tener ocho O tal vez Unos más cuantos capítulos Durante 2019 Al ver que Love Alarm Fue un rotundo éxito Y de que todo el mundo Estaba de que Vuelto loco Por la Love Alarm Y que además Se crearon dos fanbase Se crearon Dos equipos Dos teams Dentro de la historia Del drama Porque Pues unos apoyan La historia Que tiene Kim Jojo Con el que es modelo Y otros apoyan La historia De Kim Jojo Con el que No es modelo El que no es rico Aquí les va a aparecer La foto de todos modos Entonces como que Se dividió el fandom Y ahora Ambos fandoms Quieren que la Kim Jojo Se quede con ambas viejas Y que vamos a hacer Pues ni modo que Dividida entre dos hogares Como mi comadre Anaí Entonces la Netflix Como vio que había dinerito Dijo ¿Saben qué? Segunda temporada Ahí les va Ya la vamos a grabar Ya está el guión Y entonces De a partir de noviembre De 2019 Hasta marzo de 2020 Se habló Acerca de la segunda temporada De Love Alarm Y entonces Tío Netflix dijo ¿Saben qué comadres? Agárrense el calzón Porque se viene Porque se viene la segunda temporada Y se espera Que para mediados de agosto De este año De 2020 Se estrene la segunda temporada Y hace un par de semanas Netflix reveló A través de sus cuentas Que ya habían terminado El rodaje De la segunda temporada De este drama Y se reveló Por ahí Un pequeño spoiler Un pequeño spoiler Acerca de Cómo va a terminar Esta historia Que pues Tampoco es spoiler Comadres Porque este drama Está basado en un webtoon Y entonces Pues ya se conoce el final Ya se conoce Con quién se va a quedar Kim Jojo Si ustedes no saben eso Pues no se los voy a decir ahorita Pero más adelante Vamos a hablar de eso Entonces el fandom Está como de que No pueden creer Que ese vaya a ser el final Que la Netflix Si vaya a respetar el final Que está en el webtoon Y yo digo Comadres Si la historia Ya está escrita Como por qué Tío Netflix La va a modificar Porque hay muchos fans Del drama Que no están De acuerdo Cómo va a terminar El drama Cómo termina La historia Del webtoon Y entonces Quieren que se quede Con el otro Pero viejas locas Ya está escrito Así tiene que ser Que miren Igual ahorita Yo no tengo Como ningún favorito De los dos No sé con quién Quiero que se quede Kim Jojo Ahora La protagonista De este drama Que es Kim Soh-hyun Que es la que interpreta El papel de Kim Jojo Comadres No es ninguna Nada que verienta Ni ninguna desconocida Mi comadre Porque de hecho Esta actriz Empezó muy pequeña En los dramas Ella debutó dentro De los dramas Por allá del año 2006-2007 Y ha participado En grandes producciones Participó en Goblin Comadres En Goblin Fue la hermana Del Goblin En la época Antigua Fue la princesa Ven que a la hermana Del Goblin La mata El rey En la antigüedad Ah Pues Kim Soh-hyun Es la actriz Que interpreta A la hermana Del Goblin También uno De los dramas Más populares De Kim Soh-hyun Es Maboy Un drama Muy pequeño Que nada más Tiene tres episodios Ahora hermanas Si ustedes No han visto Love Alarm Pues a partir De aquí En adelante Voy a dar unos spoilers De los primeros dos capítulos Que son los que yo he visto Así que Advertidas Están Hermanas Quedé loca Shook Quedé porque En el primer capítulo Ya hay beso Ay no Eso es a mi Lo que me encanta De los dramas Que miren Que la historia Vaya rápido Que no me tengan Un mes Esperando un chingado Beso Todo insípido No comadres Aquí es Beso Beso Al final del primer capítulo Las dos comadres Se agarran a besos Y yo dije Aaaaa Como crees Como crees Que está pasando esto Recuerdan que les dije Que se ve la influencia De Netflix En este drama Pues es que se ve que si Netflix metió la mano Porque No se La historia De Love Alarm No se cuenta Con muchas otras historias De Corea del Sur Rompe con muchas cosas De los dramas De Corea del Sur Normalmente En los dramas De Corea del Sur Esperamos 3, 4, 5 Hasta 12 capítulos Para poder ver El primer beso Y para poder ver Que los dos protagonistas Se están enamorando Y aquí no comadres Aquí nos dieron La putería En el primer capítulo Y no es un beso Insípido Como los de mi comadre Parchi Que se queda De que No Aquí fue Beso Beso Yo dije Se ve luego Luego la influencia De Occidente Se ve la influencia De Netflix Al tratar de hacer Que este drama Pues no solamente Llegara a los fans De los K-dramas Sino también Pudiera captar A un público Menos conectado Con la cultura Asiática Y lo lograron Porque No solamente En esto De como contar La historia Que la historia Va más rápido Que la historia Está un poquito Más occidentalizada Que asiática Saben No es la típica Historia coreana Aunque el idioma Y los actores Sean coreanos Pero la historia Está contada Como de una manera Como se cuentan Las series De Estados Unidos Como cuenta Netflix Sus historias Como de que Va directo al punto Para que el televidente Para que el espectador No se aburra Y lo deje Y eso Me gusta Pero también Me hubiera gustado Ver como hubiera sido Si todo hubiera sido Si toda la producción O sea Si Netflix No hubiera metido su mano Pero miren Yo estoy contenta Porque a mi me gusta Que la putería Sea luego luego A mi me choca Que me andan teniendo Esperando 10 capítulos Para un beso Todo culero Ahora También se nota mucho La influencia de Netflix En el soundtrack del drama Porque el tema de entrada Y el tema de salida Del drama Están en inglés Cosa que pues Ahí si digo Comadres Me hubiera metido Una baladita coreana Porque eso es lo que Me termina de conectar Con el drama siempre No se Y toda la Y la canción Es en inglés Entiendo Que haya sido en inglés Porque pues El mercado de Netflix Es Estados Unidos Y más fácilmente El espectador Se va a conectar Con una canción En un idioma Más conocido Como el inglés Que el coreano Pues bueno El primer capítulo Nos presentan A los personajes De manera muy rápido Nos tratan de contar Un poco de la historia De los personajes Pero Pues el beso Como Luego yo quedé loca Ay no Algo que si estoy odiando Es a la amiga De Kim Jojo A la que tiene lentes Vieja loca Ella A mi me van a hacer Pendeja Yo todavía no he visto Lo demás del drama Espero y me esté equivocando Pero para mi Que la amiga De Kim Jojo Fue la que filtro La foto De cuando se estaba Besando la otra Ahí en la privada Ahí en el callejón ese Y luego Ay bien culera La vieja Llega Ve que la Kim Jojo Se filtra la foto Del beso Por toda la escuela Que que feo Que que feo que hagan eso Porque eso se llama Bullying Y eso no está bien Todavía de que la vieja Seguramente filtro La fotografía Llega Haciéndose la digna Se pone el audífono Y la ignora Está viendo que mi otra Pobre comadre Está de que Siendo buleada Pero no hermanos Luego cuando llega ese hombre A decirle Dame tu mano Ay no Se me fue el calzón Yo dije Ay Pásenme la peluca Porque ya se me voló Está muy Hermana Está muy cardíaco Yo anoche Estaba yo metido Entre la cama Y de que así Shook Con el ojo bien abierto Miren la pupila dilatada Porque no podía yo creer Que este drama Me estuviera dando Tanta vida Es que hermanos Lo estaba yo viendo De que en la madrugada Y no podía yo gritar Porque donde gritaban Salían y me cacheteaban Por viaja escandalosa Miren Hasta ahorita La impresión que tengo Es que la mejor amiga O bueno La amiga de Kim Jojo La que usa lentes Y que siempre anda con sudadera Que no me sé su nombre Y ni me voy a aprender Su nombre de la vieja culera Para mi que Ella es la que está enamorada Del novio de Kim Jojo Por eso suena su love Alan A mi no me van a hacer pendeja Les digo que Como Netflix Metió la mano Como que todo es muy intuitivo No te van a complicar La historia De que la historia Está muy ágil Y por eso Por eso es que tuvo mucho éxito Porque la gente Supo entender la historia No como Kim de Eternal Monarch Que si que había que echarle Un poquito más de coco Que había que pensarle Y luego les digo El beso fue beso comadres No fue de que pico No Las comadres hasta se Ya menos se tronchaban El pescuezo Andando ahí En el besucón No sé Porque hasta ahorita Creo que Que soy team Del modelo O sea Yo si Me gustaría ver más La historia De ellos dos Pero por lo que leí Como de que Ajá Más adelante Como de que quedan De que separados Los tres O sea como de que No hay con quien se vaya Mi comadre Entonces pues no sé Yo ya estoy emocionado Por la segunda temporada Y ni la primera He acabado Pero quería grabar Este video Antes de seguir viendo Los demás capítulos Cuando termino Los ocho capítulos De la primera temporada Les hablo acerca De como quedé Porque seguramente El drama Me va a volar la peluca Si en el segundo capítulo Ya andaba yo De que Furika Porque me golpean A mi modelo No están viendo La carita que tiene Y todavía el otro salvaje Lo patea Lo cachetea Ay no Todavía yo La tripa se me torció Ganas de irme a cachetear La tenía Ay también la tía También la tía Y la prima De Kim Jojo Uy un par de cachetadones Necesitan Ay no Y como me tratan A mi comadre Les digo que apenas Estoy en el segundo capítulo No sé como se vaya A poner más adelante Pero ya veremos Cuando termine yo Toda la primera temporada A ver que onda Comadre Pero por lo mientras Les cuento Que Uh girl Agárrense Porque la segunda temporada Por lo que le hice Viene de que buenísima Les digo que la segunda temporada Ya está Acabada de grabar Y Netflix A través de sus redes sociales Compartió Unas imágenes De el final de las grabaciones Donde estaba Todo el equipo De producción Y ahí Se les fue un pequeño Spoiler A mis comadres Porque el actor Que interpreta El modelo Ya no aparece En esas fotos Lo cual El fandom Empezó A crear la teoría De que Él ya había Terminado de grabar Sus escenas Y toda su participación Antes del final Y que por eso Netflix Si estaba Respetando El final Original Del webtoon Porque en el final Original Supuestamente Se queda con El que es pobre El que no es millonario El que no es modelo Supuestamente Se queda con él Pero entonces El fandom Que apoya el modelo Está de que Fúrico Porque como no Se va a quedar Con mi comadre Y hay muchos fans Que están diciendo Como de que Ay yo vi toda La primera temporada Y para que no se quede Con él Y es como Viejas locas El final Ya está escrito Ya está publicado La gente ahí en Corea Ya leyó el final Porque salió En un webtoon Obviamente que Netflix no lo va a cambiar A menos de que Mi comadre Se tome el atrevimiento De cambiar la historia Y la deje con el modelo Pero pues Como ya hubo división Entre los fandoms Pues a ver Que pasa comadres De todos modos Vamos a estar más al pendiente Por si salen más detallitos Se los estaré contando En el video Cuando yo termine Toda esta primera temporada Y pues bueno comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Eso es lo que Hasta ahorita Me está volando La peluca muy feo Love Alarm Y hermanas Deberían de darme Mis cachetadas Por necia Por aferrada Que no me fui a ver Luego luego Love Alarm Pero pues bueno Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan acerca de este drama Si ya lo vieron Les gustó Si todavía no lo han visto Que esperan Pónganse a verlo Para que lo veamos Juntos comadres Y estemos de que Echando el chisme De Love Alarm A través de mis redes sociales También me pueden seguir En Tik Tok He estado subiendo Algunos Tik Toks Por ahí Compartan la video Y nos vemos Hasta el próximo video De Chisme Coreano Que es de dos regresos Que hubo dentro Del K-Pop Esta semana Que igual Me volaron la peluca Y de hecho Voy a grabar Con esta misma ropa Porque no me quiero Ir a cambiar Ok O bueno Tal vez me cambie Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye